Ah Estoranza Mucho Ah Salga Primero a la a a a a a a a a ¡Aca! ¡Hot, hot! ¡Hot! 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 ¡Hot, hot, hot! ¡Hot, hot! ¡Hot, hot, hot! No se va a... ¡Avienta la herramienta! ¡Avienta la herramienta! ¡Avienta la herramienta! ¡Déjala! ¡La cabeza! ¡Ciarlo, vacilo! ¡Pase de adelante! Ahí te va chavo